Y yo que paso, estamos aquí, que es Mission Crane, y vamos a traeros esta nueva skin de Rengar, que se llama Night Haunter Rengar, o Rengar Cazador de la Noche, Rengar Nocturno, Rengar Noctívago, no sé, ya lo traduciré a Riot, como quiera, la verdad es que me gusta, no sé, tío, es como, se le ve muy claro, muy colorido, muy definido. Pero bueno, aparte de eso, opinión personal, vamos a ver las animaciones y tal. Control 1. Todos estos trofis, voy a necesitar un barato más grande. Tú has ganado una buena muerte, yo he ganado la muerte. Y Control 4. Vamos a ponerlo así, para que lo veáis un poquito. No sé si sabréis en qué está inspirado, yo no lo sé, no caigo ahora mismo, es de madrugada, no me pitáis muchas cosas. Y vamos a enseñaros las habilidades, vamos a enseñaros las habilidades, de momento tenemos la pasiva, el saltar, bueno, vamos a saltar la alfa. No tiene mucho más, es simplemente Rengar saltando, ¿vale? Vale. Pues vamos ahora con los golpes básicos. Ahí los tenemos. Me gusta un montón la simplicidad de la cuchilla que tiene. Vamos ahora con la Q. La cargamos, se ve así, y tal que así, ¿vale? Ahora la Q con ferocidad. Cargamos. Y ahí sale con un efecto más amplificado, ¿no? Vamos a mostraros la W. Esta es la W. Esta es la normal, ¿vale? Y ahora... Os enseñamos. Aquí tenéis la W. Grande. Con ferocidad, vaya. Vamos ahora con la E. Esta es la E. Vamos a usarla desde más distancia. Ahí. Aquí tenéis la E con ferocidad. Y la E con ferocidad. Tal que así. Bueno, vamos a verla otra vez. Aquí tenéis la E. Bueno, a ver. Ahí. E con ferocidad. ¿Veis exclamar? Muy bien. La ultimate, pues no tiene mucho más. Nos matamos en sigilo. Ahí estamos. Uh, mira un efecto azul. Guapetón. Y te acá. No tiene mucho más, ¿vale? Y ahora se te carga... La ferocidad. Porque es el nuevo... El nuevo reburo de Rengar. Vamos a ver cómo mueres. Vale, no hace nada. Simplemente cae para atrás. No sé por qué, pero cuando me matan al personaje debajo de la torre y tal, la primera vez siempre me peta un poco el PC. No hace nada especial al resucitar. La animación de moverse, la estáis viendo. Y vamos a ver si tiene animación. Con la bota chupi. Bueno, tranquilo, ordenador. Relájate. Ya sé que te madrugas. Pues no, no hace nada. Simplemente corre... Corre muy rápido. ¿Vale? Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. Live favorito y tal. Ayuda un montón. La fuerza de la fuerza de la fuerza. Ya sabéis que cualquier cosa me la podéis mandar a arrobaquimationcrane, ¿vale? Y nada, que nos vemos pronto, señores. A... 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 Gracias.